¿Dónde estás, Fini? Sale ahí, cobarde. Sabemos que estás ahí, cobarde. Este baño es nuestro, ¿eh? ¿Sabes leer? Dice hombres. Sí, hombres. No nenitas. Inútiles. Quítense. ¿Qué onda, Fini? ¿Qué pasa? Nada, solo hablábamos de tonterías. Ajá. Moos tiene unos dientes filosos. Y sangre toda la clase. Quietos. Ustedes se meten con Fin. Y mis nudillos con ustedes. Ahora sí, váyanse. Gracias. Un día de estos vas a tener que defenderte solo. Ya sé. ¿Por qué golpeaste a Moos? Porque es un hablador. Pensé que no iba a entrarle. ¿Y no? Me sorprendió que diera el primer golpe. Pero, golpearlo así, de verdad lo lastimaste. Yo solo quería tirarlo y darle unas cachetadas, pero con eso no sangró. Y en una situación así, mientras más sangre, mejor. Se hace para el público. Así eres más fuerte. Vi la masacre de Texas el viernes. ¿Ya la viste? Es de adultos. Mi papá jamás me dejaría verla. Mi tío me lleva al autocinema. A ver lo que sea. Pero no inventes. Esa peli es la mejor. De verdad. ¿Mejor que Operación Dragón? Ok. Tal vez la segunda mejor. Me encantaría ver una película de Bruce Lee algún día. Tal vez cuando salga en la tele. Sí. Un día. Oye. ¿Puedes ir a mi casa después de la escuela? ¿Te ayudo con mate? El profe de esa clase habla muy rápido. No explica bien, no como tú. ¿Podrías ayudarme? Si repruebo, me suspenderán. Entiendo.